Hola total amigos Como puedan ver, les voy a mostrar mi casa Porque como puedo estar aquí O como puedo estar aquí O como ahora estoy aquí O como ahora puedo estar aquí O como ahora, que puedo estar con él Llevo el momento de ir a un lugar mas seguro Y como ahora estoy aquí Ahora estoy aquí